Bueno, esta asociación se ampara también, que tiene como antecedente pertenecer a grupos conservadores del país. Y me piden una entrevista, otra asociación de padres de familia, pensando que son los más conservadores. Pues no, resulta que hay una asociación de padres de familia que están a favor de los libros, de texto. Si quieren entrevistarse conmigo para expresar que están, pues, porque se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes. Gracias. Gracias.